El secretario de Administración Municipal de Puebla, Leobardo Rodríguez, informó que están analizando, interponer una denuncia contra quienes han hecho acusaciones sobre falta de entrega de uniformes a trabajadores del municipio de Puebla. Además señaló que dejarán de entregar las prendas que tienen logos sobrepuestos y van a solicitar una devolución a esa empresa. Una denuncia ante las autoridades correspondientes, ojalá lo hagan porque eso los obligaría a presentar las pruebas. Además de no distribuir más uniformes, hemos pedido que se retiren los que tienen los vicios ocultos. Con un notario público en presencia de la Contraloría Municipal vamos a seguir haciendo la revisión de las prendas. Lo que procede conforme a procedimiento administrativo, válgase la redundancia, es primero solicitarle la sustitución de las prendas que presentan el vicio oculto.